¡Buenos amigos de YouTube! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Soy Jose Ultimate y soy un YouTuber recién en entrenamiento, haciendo videos de alta calidad, como contenido original, como gameplays, reacciones, reviews, resúmenes, que me hice que compro otros resumos, y varios videos más que hice lo que hago. Es un canal donde le hago lo que me pela a la gana. Y no lo sé, acá le traigo uno de los contenidos más originales. Voy a template, no sé, o seleccionar, no sé, voy a hacer un tier list o lista de niveles como lo produjo en Google, que es, bueno, poner personajes, poner cosas, objetos, personajes cualquiera en distintos casilleros de niveles, ¿no? Me parece uno muy bueno, o muy malo, o interesante, o meh. Y, ok, ahora yo voy a probar esto. Acá está, en la página abierta, ya estoy acá. Lo primero, cuando fui a la página, bueno, apareció de galletitas, cosas de galletitas, ¿no? Donde hay varias marcas, acá de Formy, Bagly, y todo eso. Quizás lo hago en otro video, pero lo primero que se me ocurrió, realmente, con chambrosa, fue, ah, white form de Dragon Ball. Y bueno, después personajes de todo de Dragon Ball, capa en otro video, pero lo primero que se me ocurrió fue esto. Así que, bueno, voy a hacer esto primero. Y voy a, tampoco soy ni un crítico, ni siquiera, ni sé cómo puedo expresarme, cómo puedo decirlo. Pero bueno, voy a seleccionar cada una de las, las waifu, personajes femeninos de Dragon Ball, Dragon Ball Z, GT, y todo esto, bueno, acá tienen imágenes de abajo. A ver si puedo bajar, si ya está. Acá están algunas. Y bueno, voy a seleccionar cada categoría, cada gasillo que yo les explico acá. Hablemos en perfecta, en medio hermosa, agradable, meh, y horrible. No sé, a ver qué puedo elegir primero, qué me parece, si es que conozco o no ese personaje. Creo que he visto así todas las sagas de Dragon Ball, y que son algunas que me gusten, y que son algunas, ni tanto, ¿no? Ya en el próximo video hablaré de todos los personajes, masculino, femenino, animal, y donde sea, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con este primero, ¿no? Quizás dure para largo esto, y quizás con la edición lo corte, quizás me trabe y también... Esto también recortaré porque hace un frío la gampota, así que... Si más preámbulo, arranquemos con el video. La primera imagen es lo que podemos ver. Yo no, capaz no veo muy bien porque estoy un poco lejos de la computadora. Pero lo que pasa es que esta es la... Ahí está. Puedo seleccionar. En eso me traba esta compu. Esta es la dragona de cinco estrellas, ¿no? Que apareció en Dragon Ball GT, la última de las sagas. En... Si, donde Goku y Pan buscaban las referencias al dragón, pues no las tiraba a destruir. Y entre uno de los dragones estaba... Uno muy bueno y otro muy feo y horrible. Y este es el más raro de todos. Ok. Tiene la forma de mujer, pero en realidad es un dragón... Un dragón macho, eh. Es un traba. Así que este... Meh. Es horrible, pero... Extraño es esto. Así que me dio igual. Y su muerte también me dio igual. Ok. Vamos acá en order, ¿no? Y... Y... Jerez. La diosa del Universo 2. Apareció en Dragon Ball Super en el torneo del... El poder o torneo de las fuerzas, como se tradujo acá en Latinoamérica. Eh... Se... Está bien. Apareció... No hizo la gran cosa. Todo el tiempo solo esa pose nomás y... Que se yo. Me gusta el cocoon también sobre eso. Ah... Ah... Está agradable. Está agradable nomás. No sé. Yo... Soliciendo cualquiera nomás. ¿Listo? Ah. Bulma. El Dragon Ball. Del primer... Del primer Dragon Ball. ¿No? Lo clásico. Ok. La primera... Waifu, ¿no? Que apareció... En esta serie, ¿no? Y... Y... Durante... Toda la saga va cambiando, bueno... De edad y también de... De vestimenta, ¿no? Y... 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 Bueno... Y gracias a ella empezó todo... La aventura sobre las estrellas del Dragon. Y así... Y así... Y así se continuó toda... Toda la serie, ¿no? Y... Hasta que Goku pesca. Y bueno... Decidió entrenarse... Y bueno... Ahí está. Pero ella... Era que inició todo... Así no... Se encontró de casualidad como fue... Y bueno... Así... Y así... Como que... Ya comienzo, ¿no? Y bueno... Su diseño también... También va variando... Durante... Las temporadas de año... Eh... Sí... Eh... No soy ningún experto en nada, pero... Eh... Lo pongo acá... La super capaz... El look no me gusta mucho, pero... Bueno... Como dije... Va cambiando esto... A ver que no veo muy bien... A esta... Esta creo que apareció... Es una de las villanas de una película, ¿no? Eh... Esa donde... Ah... Unas escuaces de... ¿De Bojack será? Esa película no aparece... Donde dije el nombre, ¿no? Voy a... Y lo que dice Gohan... Todas... Super Saiyan 2... Creo que... Esa es, ¿no? Ah... Tampoco... No sé mucho de ese... De ese personaje capaz... Apareció poco y se movió... Spoiler, ¿no? Bueno... Esa película de hace 20 años... Así que... Eh... Ay... Qué frío... Ok... Esta es la... Androide 21, ¿no? Creo que tiene la ropa y los ojos... Por cabello... ¿Por qué lo tiene en blanco? O no... Puede ser un nuevo personaje de Dragon Ballade... La verdad... No conozco... Ay... No puse... No conozco... Tampoco tiene muchos casillos para seleccionarlo... Ah... Creo que sí... La droide 21... O puede ir sustrando... No lo sé... Eh... Le da un bug que esté, ¿no? Ya está súper todavía un bebé... Acá es adolescente, creo... Eh... Bueno, no sé... Apareció a muy poco tiempo... El diseño no está tan mal... Eh... Tiene poder, ¿no? De Saiyajin, porque se vio en una parte que podía volar... No hizo nada, nobe... la gran cosa, pero nada agradable. No tengo idea de quién es este. No, no sé, capaz de ser un personaje grabado en Bolero, es otra franquicia. Otra, bueno, otra, sí, otra saga, no sé. No, no conozco. Si pudiera no conozco, si hubiera una casilla no conozco lo pondría, pero no, no, no tengo ni idea. Es horrible, bueno, tampoco es horrible, ¿no? Creo. No veo movimientos muy lejos. Estoy muy lejos, digo, porque ahora no veo muy bien las imágenes. Bueno, dejámosla acá. Ah, ¿cómo se llama? Ah, sí hay. Que apareció en Dragon Ball Super, la película, ¿no? De Broly. Sí, el diseño está bien, cómo interactuó con Broly, ¿no? Y bueno, la verdad, uno de los pocos amigos que tuvo Broly, ¿no? Cuando se conocieron y bueno, se llevó muy bien y bueno, salvó él, la heroína de la película, salvó a Broly, ¿no? De casi ser asignado por Bogueta. Así que sí, me gusta el personaje. De verdad, sí, de verdad. Nil. La de Dragon Ball, ¿no? La de la parte de Zeta o el GT o Super que a mí no me gustó mucho. Aunque sí es muy enojona y gruñona y cuando cuando Goku no la conoció, bueno, todo me dio gracia que cuando Goku no reconoció a Mildy de grande se lo jodó bastante. Y bueno, se casó con Goku porque no tenía de otra con ella. Ah, no sé. Ah, esta es la Ángel del Universo 10. No me acuerdo cómo se llama. Ah, meh. No sé nada de esta. Ah, quizás solo parecieron el torneo por ahí y nada más, pero ni me interesa ni me llama la atención por su vez. Ah, va ahí. Dragon Ball Super la saga de Black. Sí, me gustó bastante de su participación y cómo llevó a cabo la resistencia contra los crímenes de Goku Black, ¿no? Y cómo ayudó a Trons y todo eso. Ah, hizo más cosas que... El diseño es bastante distinto al del lado muy clásico, ¿no? Pero creo que se veía más maquillada. Y aquí por lo menos se ve bien. Por lo menos había... Por lo menos tuvo una buena relación con Trons, ¿no? Por la visión del futuro no se quedó solo. Y bueno, me agradaba. Esta sí, es una de las compañeras... Uno de los compañeros de Bardock en... En su grupo de amigos, ¿no? Destruía planetas, todo, ¿no? El Bardock es el papá de Goku. Apareció muy poco, ¿no? Porque fue asesinado junto a los amigos de Bardock por el Dodoria, ¿no? Uno, no sé, ¿cuase de Frieza? Y después destruyó el planeta, obviamente, ¿eh? El diseño no está nada mal y se parece bastante a Gideon, ¿no? Y... Me pongo agradable, ¿no? No, también. Me gustó Siden más que algunos personajes. Ok, ahí empezamos bien. Ok. Para Salirín, legendaria del universo 6. Sí, legendaria porque se parece bastante a Broly. Con su transforma también es, obviamente, el diseño. Igual a Broly. Eh... Su actitud medio tímida contra otros guerreros y su relación de hermanos con Cabrolifla. Algunos le molestaban, pero a mí, eh... Me pareció muy agradable ese... Eh... Y también tuvo una razón medio lógica más que Broly. El clásico, digo. Lo de los 90. Porque Broly se trafó. Se enojó con Goku por solo llorar. Porque estaba al lado... Estaba al lado de él, se supone, no sé. Porque Goku lloraba. Broly tuvo mucho rencor a él. Siendo un bebé. Que no piensa. Y bueno, Kale sí tuvo una razón para tomarse su versión de Broly. Porque, bueno, pensó que Goku estaba robando a Cabrolifla, ¿no? Eh... Es muy simple, pero... Por lo menos ese personaje no me gustó para nada. Y luego... Ah, y esa transformación en Super Saiyajin 2 sí se ve bastante bien. Mejor que la versión Trabuco, ¿no? Launch. Me gustó bastante cuando apareció en Dragon Ball, ¿no? Estaban dos versiones... Ah, acá está la... La azul, ¿no? La que buena. Y la rubia, que mala. Eh... No lo sé. Bueno, cuando no tan vacío... Me gustaba la rubia. La que mala, ¿no? Y su relación con Toshin Han, aunque fue medio... No se entendió mucho, pero... No, tampoco que quise ser muy explícil, ¿no? Pero... Eh, estuvo bastante gracioso. Estuvo... Estuvo bien. Lo bien es que después dejó de aparecer en la serie... Creo que apareció como unos pocos capítulos en Dragon Ball Z. Y después ya no apareció más ni en Super. Capaz era porque se separó Toshin Han y eso dice los fans, pero... La razón real es que a Todiyama, el creador, se lo olvidó el personaje. Podemos que el principio de Z no aparece. Y, ok. Y, bueno... Algún nos fans pili que vuelva... Eh... Padrón como Super, pero... No, acá... Ah, sí, tengo que poner más espacio. Launch en... Pelo... Eh... Pelo azul... La inocente... La... La que es buena, ¿no? Eh, sí, bastante... Etiana, sí, agravada. Y... Ok, sí, está. No hay mucho para comentar. Sí, está bien. Ahí. Tengo que bajar... Porque no se me... Coge la grabación. Ay, ese frío. Un poco grande de frío antes. Eh... Pan. La idea hago un boquete. Ah... Capaz... No me agrada ni tampoco me desagrada. Es medio... Quejosa. Alguna parte con Goku... Transformado en niño, obviamente. Y... Controns, pero... No, no me cae. No me cae mal. Me agrada poco. Eh... Me... Me da igual. Android 21. Ok, la que está... Está formada en... Algo parecido a Majibu. No he jugado, obviamente, el juego... Dragon Ball Z Fighter, el original. Estoy jugando... Una versión... De Shimura Kai 2. Y tengo la versión Moonhen. Que lo verán en el canal. Cuando tenga una PC nueva... Jugaré la versión... Eh... Toda la versión que quiero jugar... Para Miss Spider-Man... De... Lo juego de 2014... Hasta adelante. Que quiero jugar todos los juegos. Cuando tengo una computadora nueva... Estoy ahorrando. Estoy trabajando y todo eso. Mi cara no trabajaba con el PC. Ahora, bueno... Ya... Estudio el trabajo... Y bueno... Ahora sí... Bueno... Ojalá que pudiera comprarme un mejor equipo... Así para traerle mejores videos con calidad. No sé... No conozco mucho al personaje... Y he visto bastantes fanals... Que en la verdad... El personaje... Tanto transformado y no... Se ve bastante bien. Eh... Vi algunos fanals buenos... Otro bastante exagerado... Y... Sexualizado... Al no poder... Para también a otros personajes también... Y... No sé... Pero... Que se dio... Que se dio... Eh... Esta es... No, no es bad... Esta es... ¿Cómo se llama? Ah... Margarita... O... Margarita... La Harley Quinn... Eh... La verdad que no... Se puede subir... Sí... El lugar gelatino capaz... La Bono me gustó mucho... Pero sí... En japonés... La verdad... Nada... Tampoco hay mucho que decir... El asistente del... Del... Del payaso... El hakashi payaso... En el universo 11... En el universo de... De... De Ian... Y... Ok... Ella Whis... Pero en Harley Quinn... Y obviamente... El payaso es el Joker... Me gustó bastante la referencia... Y también el diseño... Se va bastante bien... Así que sí... La pongo acá... Creo que queda muy poco ahora... Quizá faltan algunas... Y bueno... Tengo abierto acá otra... Que por ahí no... A una de las chicas no aparece aquí... Esta que es... Ah... Madon... Sí... Madon... Una de las exnovias de Keren... La verdad... Se estuvo bastante... Buena... Una corta participación en Zeta... Voy a caer... Si no puedo soñar... Jajajaj... Digo que... La corta participación... Eh... Tampoco tuvo mucha... Personaridad... Quizás... Era chica que se iba con... Cualquiera... Que tuviera plata... ¿No? Estuvo a poco... Estuvo a punto de gastarse con Keren... Hasta que... Hasta que... Vino un chavo con plata... Y bueno... Se la llevó... Después no voy a aparecer más... Pero... Bueno... Tampoco me agrada... Ni desagrada... Y bueno... El diseño obviamente... Visualizado... Pero bueno... Me agrada igual... Ok... ¿Qué es esto? Este no es Dragon Ball... Este es otro anime... O el... Fanart de Dandoide 21... Me parece... Me... Me... No lo sé... Pero... Creo que ese dibujo no es Dragon Ball... Es decir... Este sí vi... Eh... De Dragon Ball Heroes... En otra dimensión... Creo que... Es una de... Los demonios... Junto con... Dabula... O algo así... Creo que vi en Dragon Ball Heroes... En... Avance... O algo así... Eh... Tampoco... Eh... No es Canon... Obviamente... Porque nunca lo han visto... Seguramente... Por eso no... No conozco este personaje... He visto algunas imágenes... Nada más... Ok... Ribriane... La versión base... La que... Seguramente a todos les gusta... No la versión... Teletubi... Eh... El diseño... Medio chica poderosa... Eh... No está nada mal... Eh... Pero igual... Mucho que decir... No... Meh... La coneja... Ah... De Fury... Eh... Me... Tampoco... A gran cosa... Es decir... Una Kaioshin... Que apareció en Dragon Ball Heroes... Eh... Apareció en otros juegos... Que aparecen en Dragon Ball Online... En Dragon Ball Heroes... Las animaciones... No... Tampoco conozco mucho de eso... Así que... Eh... Ok... Videl... A ver si puedo subir... Si... La... De Dragon Ball Z... Eh... Obviamente... Me gustó... Y como... Quiso... En las primeras apariciones... Realmente... Como quiso... Averiguar... La identidad del Gran Sayamanca... Y bueno... De Gohan... Y bueno... Sus pláticas con él... Y como descubrió su secreto... Me gustó... Me gustó bastante... Esta video... ¿No? De... Y bueno... También cuento... El cambio del look... A corte de pelo... ¿No? Bueno... Se cortó el pelo por... Roja... Obviamente... No sé si él quería... Que se cortó el pelo... No... Pero... Ok... Y... Y... La brutal... Y su participación en el torneo... En el torneo... Tornado de marciales... Y la brutal paliza... Que le dio... Es Popovich... Ahí... A... Buah... David... No lo podía creer... Violencia de género... A los manos poderes... Pero... El personaje... No... Es una madre... Común... Ok... Eh... Está buena cazar con Gohan... Pero... Nada más... No hace... Nada más... Ya... Ha sido una madre... Común... No más... Una mujer común... Pero bueno... Como... Adolescente... Y... Lo que hizo... Bueno... La verdad... Me gusta bastante... Y bueno... Siempre tengo una... La guarro que le gusta a uno... Y en esta categoría... Bueno... Lo pongo acá... La Videl de la saga de Wu... Va 2... La versión femenina de Whis... O menos... Lo digo yo... Y ahora no puedo saltar... Tampoco soy muy... Tampoco soy muy... Tampoco soy muy en criticar... Pero... No sé... Pero me gustó... El personaje... Su aparición... Cuando apareció... En... Dramotuto... La va a seguir apareciendo... Obviamente... Porque es... El ángel del... Del hermano de Whis... Obviamente... El gato gordo... Y bueno... Se celas a... Cuando lo molesta... O... O se burla de él... Lo sé... Ahora está bastante buena... Y... Su diseño... No está nada mal... Pero... No lo sé... Eh... Acá no va... Tampoco... Mucho que decir... Esta es la que apareció... Ah... Si no me equivoco... Esta es la que apareció... En la película de... Boyard... Si lo dije bien... Boyard... Es... El tipo gigante... Que le dio una paliza a Goja... De niño... O adolescente... Digo... No sé... Goja lo venció... Transformados en... Super Saiyan 2... Y bueno... Goku le dio un... Un puñetazo... Estando muerto... No sé... Su alma... Le... Logro pegarle... No sé... Acá le muestro mi imagen... Porque tengo esa película... Quizás algún día... Haga un review de esa película... Si le dan... Me gusta... O comenté... Si querés... Y... No lo sé... Como dije... El personaje... Nada... Nuestra... Nada más... Cleaning... Se embobó... Con el... Con la apariencia de esta... Que... Bueno... No sé... Pero las películas Cleaning... Siempre fue la burla... No creo que no... Solo fueron las películas... Ah... Nah... Me da igual... Me da igual esta... Villana... Android 18... Ok... Empieza lo chill... Empieza el lag también... Ahí está... Ah... Y se empieza a usar tío... Se me laguea... Está cómplica... A ver si se escuchan la respiración... De mi cómplica... Está haciendo algo muy fuerte... Y bueno... Menos mal... Porque está... Hace un frío... Y por lo menos... Esta máquina está caliente... Ok... Android 18... Primera villana... En la saga de Cell... Junto con... Bueno... Su hermano... El Android 17... La paliza... Que le dio... Y en especial... A Vegeta... Le está usando el brazo... En truca de la espada también... Y la verdad... Si... Me gustó bastante... El personaje... Y también... Después de ser la absorbión... Pero después la rehidieron... Obviamente... Y ya... Se hizo la pareja de Krillin... Y bueno... También... Participó en el torneo... De la fuerza... ¿No? Estuvo con Krillin... Bueno... Goku también... En el universo 7... Y bueno... Por lo menos me gustaron... Sus escenas... Y también... Bueno... Por lo menos... Krillin... Tuvo algo de suerte... Pero ahí se casó... Con la... La rubia más buena... De la opción... Así que... Si... Me gustó bastante... Sus escenas... Caulifla... La guerrera... Saiyajin del universo 6... La que se pudo transformarse... Para sólo concentrarse... De su energía... Acumulada en la espalda... O algo así... Y eso... Sólo fue... En cuestión de segundos... Aprendió... 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 De Super Saiyajin 1... A Super Saiyajin 2... Muchos inconvenientes... Y mucho esfuerzo... Sólo de una escena... A la otra... Y... Muy engreída... Cuando... Tratándose... Y viendo siempre... Tratarse con el cupo... Para mostrarle... Que es mejor que él... Por poco... Creo que... Algunas pocas veces... Le pudo... Estar a par... Pero obviamente... Mejor... Y... Y... Y bueno... Bastante... Bunchona... De mi lista... Eh... Quizás... No es... Muy de mi agrado... Quizás el mes... Aunque el diseño... No está nada mal... Eh... Pero me gusta más... La versión del manga... Si cuento la del manga... Que por lo menos... Su actitud ahí... Un poco mejor... Bueno... Las escenas con Kale... También estuvo buena... Y la fusión... Acá... No aparece... Eh... Un poco acá... Y... Ok... Bueno... Acá tenemos la... Lista completa... De Waifu... Quizás no esté de acuerdo... Con lo que he puesto... O lo que he colocado... O quizás... No lo dije bien... Como lo dije... No sé... Pero bueno... Esta es mi... Lista... Y bueno... Cada uno... Haga la suya... Así que... En los comentarios... O no lo sé... Pero bueno... Esto fue mi... Corto... Pero acá hay más... Así que no sé... Para que vuelva a cargar... Esta era de la Waifu... De Dragon Ball... Ahora son de las... Chicas... De Dragon Ball... Acá están todas... No todas... Algunas... No sé... Pero una de las que no apareció... A la anterior... Acá... Y bueno... Acá ya... Esquerito... Acá... En... Perfecta... En... Nueva Mosa... Me agrada... No me será... No me agrada... Y... Ay... Pero no... Me agrada... Y... Horrible... Solo me permite poner... Cuatro nomás... Y... Ok... Si... Ya empezamos acá... Con Memo... Vamos a ver acá... Con este... Alade... Aladé... Aladé... Que se llama... La aparición de Dragon Ball... Y también... El relleno de Dragon Ball... Super... Eh... No sé... Es de otro ánimo... Obviamente... No... No lo conozco mucho... Este personaje... Así que lo pongo acá... Tampoco es horrible... No... Eh... Agradable... No... Eh... Uda... Nagi Baba... La que puso a Goku... El niño... Por varios retos... No... Para enfrentarse... Para hacerse más fuerte... Y también... Bueno... Al final pone a... Como rival a... Un enmascarado... Que pues es el... Abuelo de Son Goku... Esa será... Está bastante buena... Eh... Ese... Ese... Da un vuelo... El 80... Ya cuando pasó... Ya eso... Las pocas veces... De Goku... Se... Llegó de la emoción... Y... Ok... El personaje... Tampoco... Me... Me agrada tanto... Por lo menos... Eh... Me agrada nada más... Eh... Esta... De Yu... O algo así... Una de las... Nuevas secuaces... Aunque siempre... En la cronología... Siempre se mostró... Que estuvo al lado del Freezer... Aunque en Zeta no lo vimos... Jajaja... Pero... Esta... Estuvo siempre al... Armando el ejército del Freezer... Y... Bueno... No me agrada tampoco... Digo... Ni tampoco me desagrada... Lo que me gustó... Eh... El... Cuando reveló... Que era... El secreto que quería... Freezer para... Unas esferas del Dragono... Cual era su deseo... Y era el deseo más alto... Así que... Lo... Exponió... Su ridículo deseo... Eh... La verdad... Estuvo... Muy buen de hacerse... Aunque bueno... Desprestigia un poco... La seriedad de Freezer... Estadiciando un deseoso... Para... Crecerse... Con su clima... Creo que... No... La persona es que... Tampoco... Eh... No me agrada... Ni me se agrada tanto... Ok... Bra... Otra vez... La adolescente... Ya la puse... Creo que acá... Si no es así... Bueno... La pongo ahora... La verdad... El diseño... No... No está nada mal... Lo que... O que... La Bulma Sala Connor... Je... Porque si se parece bastante... Y tiene que ver con... Algo de The Vinator... ¿No?... Que honde él... El mundo de Dragon Ball... Se fue... Al desastre... Por... Bueno... Por los Androides 1718... En la dimensión... De todas, en el futuro... O la línea temporal... De todas, en el futuro... ¿No?... Que tuvo que viajar en el tiempo... de su madre Bulma. Y bueno, ayudó siempre a su hijo, ¿no? Y bueno, lamentable su muerte a mano del Goku Black, obviamente. Y sí, la verdad, me gusta bastante esta Bulma. Ok, la Bulma es súper, creo que ya dije que tiene Bulma, ¿no? Y bueno, que hace toda la tecnología para que, bueno, los Saiyajins. Para ver sus entrenamientos, también la... para que inició todo Dragon Ball con la, bueno, con la guerra del Dragon que ya inventó. Y, ok, sí, también, igual acá. Ok, Caulifla, va acá. Sí, tengo malo gusto, igual. Chirai, ya lo dije, creo que va acá. Nilf. La de Super no, no me gusta mucho. La verdad me desagrada, no. Muy... criptona, siempre... enojar, no, 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 no va a dar tanto. La de Z, sí. No, este no sé quién es, así que lo pongo acá. Quizá no le podría, horrible, quizá pongo no me gusta nada más. Listo, ahí queda mejor. ¿Y este qué es? No, la verdad no sé quién es esta, así que lo pongo acá. Ok, la 918 otra vez, ya lo puse acá. Perfectamente, bien. Ahí está una de las compañías de Gohan, ¿no? La rival junto con Vídea, pero al final Vídea ganó el corazón de Gohan, así que... Tampoco... Tampoco... Tampoco es la gran cosa. Me apareció muy poco este personaje. Ni sé cómo se llama, no sé. La verdad no sé cómo se llama este personaje, pero sí la he visto. Eh... Ni me agrada ni me saca la rojo. No sé cómo se llama. No sé cómo se llama. Ok, Jine, la madre Goku. La madre Goku o Kakaroto. Y bueno, una de las pocas relaciones de los Saiyajin junto con Vardo. También es una buena madre y... Y bueno, como... En ese momento triste, ¿no? Como se despidió de Goku, ¿no? y bueno, no, se lo metacaron todo la verdad sí, estuvo bastante bueno y su muerte también fue muy triste bueno, junto con todo el planeta los A.I.I. nuevamente la película de Barrow obviamente no apareció pero ya me hicieron canon en la nueva película obviamente y sí, la verdad, el personaje sí me gusta claro obviamente no la vamos a volver a ver nunca más pero bueno a este la novia del hermano de Vegeta Tago o algo así que es una no sé si es una raza de la Xenosama porque se parece bastante a este con Blanca no sé esas parejas raras que se van con otro indígena, otro planeta, no sé es de una película o una especial de hace año de Goku y sus amigos regresan desde 2008 y bueno, apareció el hermano de Vegeta casado con este personaje no sé no sé no sé es que no me guste pero no sé, ni me agrada ni me desagrada tampoco la pongo acá nomás porque no sé dónde poner no sé ah bueno la diosa mi oso bueno acá no me da ah esta la tubula no apareció en Dragon Ball Zopa creo que el universo 10 no 9 9 era el universo se ha eliminado el universo de los furros esta gatura con las uñas largas eh fue bastante la pongo acá nomás sí, mi listado bastante desastroso pero 10 otra la tuve la mano y el solo bueno, tampoco me no me agrado tanto ok, que la pongo acá no me acuerdo no me acuerdo si lo puse me agrada o ya me olvidé no lo sé, pero no sé, corríganme en los comentarios si que ya no me acuerdo lo puse aquel no lo sé pero bueno, la pongo acá en agrada ehm que demás sigue esta ah la apareció en Dragon Ball Heroes cuando Goku abrió ese escoso ese escoso de cristal apareció esta una especie de androide medio Bevil Bevil es el escoso de Dragon Ball GT no no con la apariencia de Hasson Miku no sé tampoco apareció mucho pero no después lo ha matado vamos a ver lo dejó de aparecer su diseño no está nada mal pero bueno, dejamos acá nada mal uuuu ok fue Kefla la fusión de las dos regaleras de Saiyajin como último recurso para intentar vencer a Goku y nada más y ployó pudo transformarse en Super Saiyajin en Super Saiyajin 2 y bueno casi llegan a Goku pero Goku activó el Ultra Instinto y les venció al principio el Ultra Instinto en Super Saiyajin y bueno para la escena épica el Kamehameha y bueno ese es el último que vimos después de ser fusionado y bueno hay masiado fanfare uno bastante bueno estos son los videos y otros bastante exagerados y esta fusión la verdad me gustó bastante y bueno no lo soy bastante predecible pero es una de mis waifus así que perfecta así que si perfecta y ok otra vez Launch eh acá creo que lo he puesto Launch desde el azul y acá también esta es la más mía o la más grande ah ya me acuerdo me lo puse pero creo que acá no me agrada la de Dragon Bull también ah viste que es bastante diferente las dos tiene los ojos medio distinto el felquillo también es distinto los labios tiene pintado y tal es bastante distinto y el pelo también creo es medio azul o bueno estoy viendo mal acá puede ser la calidad de los dibujos bueno pero obviamente son bastante distintas vamos ok la Harley Quinn bueno Margarita mejor digo así eh la pongo acá Rivrian obviamente no me gusta para nada eh Madon si me agrada esta es Pan creo de no si no es la de GT pero es la de la de Dragon Ball Heroes esta de le apareció un poco fue también la cintra de Dragon Ball Heroes y fue investigado por ahí de Dragon Ball Xenomars o algo así de otro universo no sé qué y bueno no tampoco no he visto mucho Dragon Ball Heroes pero bueno y bueno tengo que jugar a los juegos obviamente pero no he jugado a ninguno así que no sé mucho pero bueno ah Pan de GT bueno aquí también no agrada ni me se agrada tampoco ok la guerrera acompañada de Barber la princesa serpiente ok ni 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 me agrada ni me desagrada apareció poco tiempo y bueno las escenas se enamoró del Goku y estuvo bastante graciosa esa y bueno vimos las pocas veces donde Goku sabe bailar jeje bailó con esta y hasta que la tiró en el suelo no sé me gustó bastante estuvo graciosa eso y cuando descubrió que Goku era cazada la verdad me maté de risa pero bueno era pude que ir a comerse bueno porque es una serpiente obviamente estaba bueno y Goku se descubrió que estaba dentro de una serpiente ok es raro pero si no vieron el anime bueno entenderá no no la androide 18 esta pero es la ama de Bulma obviamente a pesar de que es más grande que Bulma pero se ve más joven que Bulma en los casos raros no creo que también es un sanifera de dragón o aquella no se ve mejor ok esta apareció una de las peleadoras de arte marciales en el Dragon Ball clásico que bueno su habilidad es seducirlo mediante de de vestirse porque se vistió para distraer a al guerrero indio ese no me acuerdo bien pero realmente su táctica de la seducción pero bueno no una técnica un poco cuestionable pero luego le pudo ganar algunos pero bueno para el indio Zawa solicitó la orientación y bueno le ganó y bueno me recuerdo esa escena si el maestro lo es y bueno siempre apareció muy poco tiempo este personaje y bueno tampoco ni me 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 la verdad ni se la tomó ok ok la otra que le tuve de compañía de arreglian me 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 la coneja también por acá ah ay me olvidé ¿cómo se llamó? puta se me olvidó nombre que bueno por lo menos era la hermana de Bulma obviamente y esa amiga de Jaco el patrullero galáctico apareció unos pocos capítulos creo que son los dos nomás y bueno el flashback que lo vemos a ella de joven y que hace referencia realmente al manga que hizo todo el llamo de Jaco el patrullero galáctico y que bueno al ir esta a la tierra conoce primero a ella ¿no? ¿cómo se llama? Tice? Lice creo que se llama Tice ¿no? pero tienen la referencia a medias obviamente y no sé la verdad sí bastante y me gusta bastante el diseño en el manga de Tice ¿no? creo que distrajo a Jaco porque tenía que impedir que llegaba la nave de Goku a la tierra obviamente y bueno gracias a ella no... Jaco ni se enteró y digo más o menos eso lo puso todavía no sé cambió algo la cronología pero bueno no cambió pero agregó detalles ahora sí ahora sí ahora sí estuvo bastante bueno no cambió nada el Android 21 no me agrada ni me desagrada tampoco juego de los juegos no sé que si es mala o buena creo que si es mala no lo sé la vida en la adulta meh ah no lo sé esta es... ¿cómo se llama? Yui se parece el diseño algo a Mil en algunas escenas se parece la cara bastante a Mil por lo menos en la época la apariencia en Daomo Z si entienden lo que está diciendo no sé uno quiso entrenar con Teishi Han pero creo que se enojó con él después hechizó a todos pero bueno se arregló nomás y ya está creo que se vio al final de lejos se vio al final de Daomo Zopa donde está trabajando Teishi Han y creo que estaba serviendo café se convirtió en una servienta de ese lugar el templo de Teishi Han o algo así ni me agrada ni me desagrada tampoco se ve bien y bueno también están las escenas un poco pasada de tono del Master Rochi con esta ¿no? que ya vi la sensuera así doblada obviamente o la encontré de algún lado y una servienta bastante graciosa ¿no? obviamente el cartón nuevo se hace en su roto en esa parte ¿no? si si está bastante bien así lagrando no veo bien quién es creo que es la que dije que no sé qué era que era un demonio que aparecía en Dragon Ball Ever ¿no? acá no no me agrada ¿no? acá bueno sí ni conozco ok esta no conozco no digo no conozco no lo sé más o menos pero no sé quién es o es un Fatmaid no lo sé el Android 21 pero otro distinto o la misma no sé no está nada mal ese diseño y bueno por último tenemos a lagos eh sí me agrada ok esta es mi lista a ver si hago unas pequeñas modificaciones aquí perfecto ok eh bueno aquí está mi lista de las mujeres y chicas de Dragon Ball Super no soy ni un experto ni nada cualquiera puede tener su propia lista ok como lo acomodé todo acá quizá no de la manera correcta pero ok para mí esta es mi opinión o mi comentario sobre esto quizá alguno esté de acuerdo quizá ninguno pero otros no quizá la mayoría y ok y nada nada ya cambia esto ahí está así estamos todos contentos dijo y ok si no sabes lo que hice bueno me voy a Keila vaya acá y bueno gente esto ha sido la gameplay acción idea esta fue la True Lies o Trier la lista de niveles de hoy si quieren que haga este contenido random las reacciones bueno por eso hago esto me quiero entretenerme con otra cosa porque las reacciones si vio mi video anterior creo que ya me estaba aburriendo hacer tantas reacciones estoy haciendo la review pero me está llevando bastante tiempo estoy haciendo la de Dragon Ball Super la de Dragon Ball Super y la de Dragon Ball y la de Virtual Hero estoy haciendo la de Virtual Hero 2 así salió la otra bueno ahí está esa otra cosa y quise hablar de la demás película de Dragon Ball y también bueno la de Spiderman no me olvido eh mi canal siempre es de Spiderman así que o tiene que ver con el tema de Spiderman así que sí hablar de esto pero bueno como he estado bastante de tiempo mirando Dragon Ball bueno esta me interesó bastante y ok gente todo ha sido el video de hoy espero que por lo menos te haya entretenido un poco si es así puedes darle una me gusteada compartirlo y suscribirte a este canal para más videos como estos o otras cosas como gameplay reviews o lo que sea y bueno sin más queda decir yo soy Ultimate y nos vemos en el próximo video chau bye adiós